¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a Tarde Noticias, una jornada muy agradable, como siempre muchas informaciones para compartir con ustedes lo que guarda relación con el tema de los camioneros, también la situación en el norte del país y por supuesto informaciones también que vayan surgiendo en el transcurso de esta tarde. Liz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Rodi, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes ahí en casa? Gracias, gracias por recibirnos, una tarde más, y sí, como decías, los dos temas principales y además tenemos muchísima información para compartir. Y está una tarde bastante agradable, cálida, podríamos decir, 24 grados es... Está bastante cálida y justamente les vamos a comentar todos los detalles a las personas que quieren saber. Si van a salir esta noche, bueno, ya les comentamos que por la noche va a estar agradable, va a volver el fresquito y así va a ser el patrón todos los demás días, porque por la mañana y por la noche es fresquito, pero la siesta tarde bastante cálida. La temperatura actual, 24,4, la sensación térmica es la misma, la humedad es del 32%, vientos con dirección este a 4 kilómetros por hora. Ya llegamos a la máxima, que fue de 25, ya por la noche un leve descenso que será de 16 grados y por la madrugada llegaremos a los 13 grados, la madrugada va a estar fresquita. Justamente les vamos a compartir también todos los datos y los detalles de mañana jueves. Mínima de 13 grados y máxima de 25 grados. La siesta tarde va a estar bastante cálida también, el día viernes mínima de 15, máxima ya de 26. Pasamos al sábado, atención, la mínima será solamente de 19 grados, bastante cálida ya la mañana. Y por la siesta tarde llegáramos a la máxima, que será de 31 grados. Mucho, mucho calor ya para el fin de semana, ¿por qué? Porque el día domingo mínima de 20 grados y una máxima ya de 31 grados. Acabamos con algunos de los temas que vamos a estar desarrollando esta tarde. Sigue el conflicto de los camioneros, ellos están muy expectantes lo que va a ser mañana la sesión en la Cámara de Senadores. Hoy, la Comisión de Legislación, bajo propuesta de la senadora Nania Rúa, mocionó suspender sin edir el tratamiento de este proyecto de ley y convocar a todas las partes para analizar. Hay que ver cómo toman los camioneros esto porque ellos están decididos a quedarse allí en los diferentes puntos hasta tanto se pueda aprobar este proyecto de ley. Y vamos a estar hablando de esto, también de la postura de los diferentes gremios empresariales que rechazan la posibilidad que se apruebe esta ley. Otro tema destacado también guarda relación con lo que ocurrió hoy en Encarnación. Vemos allí, esto es una de las celdas donde se encontró un túnel, donde se cree, se estaba planeando una fuga masiva, se hizo una intervención, requisas también en el lugar a cargo del Ministerio de Justicia y Trabajo. Información destacada también, incautaron palas que fueron hechas de forma artesanal, además de otros elementos. Y una de las noticias que se generan a estas horas guarda relación con un importante procedimiento que se está realizando en el Alto Paraná. Hablamos de un allanamiento realizado por el Departamento Antinarcóticos de la Policía, donde se incautaron una importante cantidad de drogas. Hay detenidos también y está acompañando este procedimiento nuestro compañero Rodrigo Mancuello, con quien ya vamos a establecer contacto para contarnos más detalles con relación a lo que está sucediendo allí en el Alto Paraná. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rolando. Buenas tardes también para Liz Llampey y toda la teleudiencia de C9N. Bueno, nos encontramos aquí en el Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, en Presidente Franco, donde tenemos que hablar de esta incautación, como bien lo decías, Rolando, en la colonia Nueva Fortuna, distante a aproximadamente 70 kilómetros con relación a Ciudad del Este, la capital departamental del Alto Paraná. Vemos ya en imágenes cómo fueron incautadas estas siete bolsas de supuesta cocaína en el interior de una avioneta. Esta avioneta también tenía consigo a dos personas, dos ciudadanos bolivianos que ya se encuentran detenidos justamente. Una mochila fue también incautada, que pertenecería a estos ciudadanos bolivianos. Y dentro de esta mochila se encontró, bueno, dinero en efectivo, billeteras, algunos documentos, también teléfonos celulares, cargadores, y todo un objeto justamente para que estas personas también y para que las autoridades correspondientes puedan dilucidar con relación a este caso. Estamos con el fiscal Manuel Rojas, que justamente estuvo dirigiendo todo este procedimiento. Muy buenas tardes, fiscal. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, efectivamente, desde hace un buen tiempo el departamento antinarcótico de la policía venía vigilando una zona sospechada de donde se tenía informaciones de que con relativa frecuencia descendían aeronaves extrañas. Se trata de un camino vecinal prácticamente por... y que debido a que hace tiempo no es transitado, se vendría utilizando como pista clandestina y efectivamente el día de hoy, pasado un poco el mediodía, los agentes que estaban montando una vigilancia ahí pudieron divisar el momento en que descendía una aeronave y procedieron a interceptar, a reducir, digamos, a sus ocupantes y efectivamente dos bolivianos estaban dentro de la aeronave y transportando o intentando descargar ya en territorio paraguayo una importante cantidad probablemente de pasta base de cocaína. Ya estamos hablando de siete bolsas que se encontraron en el interior de esta avioneta que justamente cuando descendió, ustedes, como bien lo dijiste, ¿verdad? procedieron a retener. Sí, efectivamente. Y estamos levantando todas las evidencias en la aeronave. En este momento estamos viendo en qué lugar trasladar, pero hemos encontrado una importante cantidad de evidencias documentarias y materiales que nos van a permitir eventualmente confirmar determinadas hipótesis que tenemos sobre el eventual grupo criminal, digamos, que estaba esperando este cargamento. Ahora, ellos, los detenidos justamente, ellos mencionaron algo, dijeron algo con relación a esta carga. No, en absoluto. En absoluto. Respetamos el derecho que tienen ellos de no hablar. Pero se podría decir que son ciudadanos bolivianos. Sí, por las documentaciones, por el acento que tienen, por un montón de... Sí, son bolivianos. Vinieron exclusivamente para descargar esta cantidad de pasta base de cocaína en la zona. Y tenemos informaciones relevantes que podrían conducirnos en los próximos días a identificar al grupo criminal destinatario de estas drogas. Ya, el origen de esta aeronave, ¿de dónde provenía? Imaginamos que ya ustedes tienen alguna información con relación a esto. No tenemos muchas informaciones aún porque la información inicial que desembocó en esta ñazgo versó solamente en una investigación de campo que daba cuenta de la existencia de una probable pista clandestina de aviones. Pero sí tenemos una importante cantidad de elementos que hemos encontrado acá, como el GPS del piloto, todas esas cosas, nos va a permitir profundizar un poco la investigación. Ahora, el GPS se encontraba en la mochila, justamente, tengo entendido. Sí, estaba activo en el sentido de que muchas cosas, muchas informaciones podemos extraer de los instrumentos de vuelo que tenía. Claro, imaginamos que los responsables de todo este operativo con el fin de comercializar esta droga venían siguiendo de cerca a través del GPS a estas dos personas bolivianas. Probablemente, y probablemente se dieron cuenta de la presencia policial en la zona, ante el cual seguramente decidieron no acudir para retirar esas drogas y de alguna manera no pudieron contactar con sus pilotos, que descendieron, digamos, y como se dice, vulgarmente se regalaron a ser aprendidos. ¿El destino final de esta droga era nuestro país o era otra zona fiscal? Por la información que tenemos y de acuerdo a la experiencia que se tiene, probablemente estos productos son productos que van a ser misturados en territorio paraguayo y a partir de acá, una vez obtenida la cocaína lavada, misturada, después de ese proceso que se hace en laboratorio casero y con el cual se abulta el volumen de las drogas, estaría, digamos, remesando probablemente en una mayor cantidad hacia el territorio brasileño. Así mismo. Por último, ¿la nave dónde mismo va a ir a parar? Estamos viendo, estamos viendo un hangar en la capital donde va a ser trasladado. Estamos esperando la presencia de un piloto que va a llevar a esa aeronave. ¿En estos momentos está en el aeropuerto? Todavía está en el lugar, en el lugar donde fue interceptada. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias, fiscal Manuel Rojas. Vamos a intentar hablar también con los detenidos aquí, ciudadanos bolivianos. Bueno, ¿ustedes estaban transportando esta camioneta? Nos estaban transportando esta camioneta. ¿Ustedes son de qué parte de Bolivia, son hermano? Santa Cruz. ¿De dónde? Santa Cruz. Santa Cruz. ¿Primera vez que llegan a Paraguay? Sí, primera vez. ¿Y a qué vinieron? ¿Les dijeron a qué venían? Un bolagardo. ¿Ustedes sabían que había droga dentro de la avioneta? Como en comienda, te llamamos. ¿Primera vez que pisan Paraguay? Sí. ¿A qué vinieron? ¿A quién los llamó para que vengan a Paraguay? Pero, entonces, ustedes no sabían que había droga. ¿Qué les dijeron específicamente a ustedes? No iban a esperar, hermano. ¿Ustedes a qué se dedican en Bolivia? Piloto. Piloto. ¿Cómo te llamas, hermano? Aldrin. ¿Cuántos años tienes? 20 años. ¿Primera vez que pisas Paraguay? Sí, primera vez que vengo por acá. No conocía. No conocía yo a Paraguay. ¿Manejas avión? ¿Hace cuántos años que manejas aviones? Hace un... Hace 8 meses. ¿8 meses? ¿Y no has visitado Paraguay? No, nunca. Primera vez que conozco Paraguay. Gracias, hermano. Así mismo. ¿Pero a ustedes te dijeron que había droga? ¿Vos no sospechaste de que había o no había? No, para nada. ¿Qué vos pensaste que había en la avioneta? Encomienda, simplemente. Comandamos. Encomienda. ¿Pero qué te dijeron? Que nos estarían esperando para bajar todo y nos volvíamos para atrás. ¿Cuánto te iban a pagar por hacer esto? Primera vez que lo hago, no... ¿Pero te dijeron que te iban a pagar, no te iban a pagar? Sí, sí, me dijeron. Por la vuelta. ¿Pero cuánto te iban a pagar? Como estoy nuevo, yo acepté, no. Aceptaste. ¿Pero cómo te contactaron? Comentame un poco. Somos pilotos, simplemente, pero no. ¿Pero quién te contactó? ¿Cómo fue todo esto? Ahí en Santa Cruz, en Bolivia, te contactaron, ¿verdad? No, ahí buscan pilotos y todo eso, pero no. No. Así mismo. Así mismo. Bueno, muchas gracias. Acá también uno de los detenidos dando algún tipo de información con relación a todo este sistema, podemos decir, que, bueno, finalmente está cayendo al menos una avioneta, una aeronave, como bien lo decía el fiscal Manuel Rojas, en la colonia Nueva Fortuna, a 70 kilómetros, reiteramos, de la capital departamental del Alto Paraná, Ciudad del Este. Compañeros, el procedimiento sigue, siete bolsas de supuesta cocaína, como decía bien el fiscal también, esta pasta para realizar esta cocaína lavada y finalmente, bueno, suponen las autoridades correspondientes que iba a ser comercializada en el vecino país de Brasil. Perfecto, Rodrigo. Importante procedimiento entonces que se está desarrollando a estas horas en el Alto Paraná, detención de dos bolivianos y la incautación de una importante carga. Ya nos resultaba también nuestra compañera Blanca López que acá la pérdida es mucho más que la cocaína porque estamos hablando de una aeronave que tiene un costo muy elevado y no solamente la aeronave, sino que también pierden pilotos que conocen de rutas, que conocen de estrategias, en descenso principalmente para transportar estas mercaderías. Gracias, Rodrigo. Hasta luego, Rolando. Seguimos haciendo tarde noticias. Tenemos que hablar de un tema que sin lugar a dudas va a estar bastante sensible y muy candente. En las próximas horas hablamos de la situación de los camioneros, ya que mañana ellos esperan que esto se trate en la Cámara de Senadores. Esto pasaba esta mañana en la zona de Mingaguazú. Tiene ambiente y vamos a compartir un poquitito. Tiene ambiente y vamos a compartir un poquitito. Bueno, esto pasó esta mañana ahí en la zona de Mingaguazú. Evidentemente se retiene a varios camioneros, independientemente a que no estén plegados a la medida de fuerza, no pueden avanzar, se realizan cierres intermitentes. Y esto sin lugar a dudas ya viene generando un verdadero conflicto que se extiende ya desde hace varios días. Nos llegó otro video más de otro incidente también que vamos a compartir ahí a continuación. ¡Papá! ¡Papá! Bueno, la situación está candente, está tensa, que ver cómo va a ser las próximas horas y también el día de mañana considerando que ya se tiene un panorama más o menos de cómo van a definir los senadores durante la sesión. Evidentemente hay sectores que están reclamando toda esta situación que se está dando, como por ejemplo el sector de la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos. ¿Qué pasa? Si bien todavía no perdieron sus productos, ellos están varados allí en la ruta con gran cantidad que tiene que distribuir a diferentes puntos y esto hace de que la demora de llegar a diferentes departamentos se extienda por varios días. Cuesta mucho llegar a la zona de Concepción, a la zona de San Pedro, decía esta mañana Erno Becker, titular de esta Cámara. Estamos muy preocupados porque siempre subimos a dos juntas. Por un lado, en el acopio tenemos camiones cargados con leche cruda, parados en los cortes y bueno, eso siempre es un riesgo. Hasta ahora no hemos perdido producto porque los camiones, claro, son isotérmicos, aguantan 24 horas, pero estamos quebrantados. No obstante, también en la distribución, los productos ya no los podemos hacer llegar a los mercados como corresponde, tanto el mercado capitalino como el mercado esteño. Inclusive el norte en Concepción se dificulta totalmente. Así que esperamos una pronta salida de esta cuestión de cierta de ruta. Nosotros creemos que la cuestión de fletes siempre tiene que estar regulada por la oferta y la demanda. Es difícil que alguien pueda dictaminar costos de fletes porque tiene muchísimas variables y dentro de eso la libertad de circulación. Yo creo que todo tiene su medida y creemos que la medida de los camioneros tendría que ser resuelta ya no más porque hace sufrir a muchos otros rubros de una manera que se vuelve también contraria. Es decir, uno hace manifestaciones a veces pero tiene que ser prudente también porque si tienes a todo el mundo en contra pues no vas a salir ganando. Bueno, ya en seguida vamos a hablar también de lo que dicen los camioneros pero ahora vamos a escuchar lo que decían los sectores empresariales con relación a esta situación que se está dando hoy. Hoy ellos convocaron a una conferencia de prensa y pedían a los senadores que se rechace este proyecto. Vamos a escuchar lo que decía Beltrán Maki. En un tiempo récord más de 80 gremios se han adherido a la posición de no aceptar fijar precios por ley porque claramente esto va contra nuestros principios constitucionales. No vamos a aceptar la fijación de precios por ley porque ese es el camino hacia un abismo, hacia un destino negro que podemos ver en países de Latinoamérica cuyos ciudadanos están sufriendo las consecuencias de decisiones desacertadas de sus autoridades en el pasado. Como ven, el sector empresarial está unido, estamos juntos porque atacar los precios del transporte, pretender fijarlos por ley es atacar el corazón del sistema económico. Es jugar con fuego porque todos sabemos que uno de los pilares del desarrollo y del crecimiento de Paraguay es su estabilidad económica. Si empezamos a fijar precios por ley el camino a una inflación alta de más de dos dígitos está asegurado y la inflación todos sabemos que afecta fundamentalmente a aquellas personas de menores ingresos y destruye toda la base económica. Por eso ratificamos que este es un tema del ámbito privado, es un tema de un ámbito de negociación entre las partes, por eso hacemos el llamado de que la negociación sea el camino para que se encuentre la solución a esta controversia que tenemos ante nosotros. Realmente es indignante ver como algunos miembros del poder legislativo, específicamente un senador se convierte en líder y arenga a una de las partes cuando que su función es buscar el bienestar de toda la ciudadanía. Y lo último que tenemos sobre esto es la reunión de la Comisión de Legislación en la Cámara Alta con relación a la sesión del día de mañana. A moción de la senadora Nania Rúa, ella planteó que se postergue el tratamiento de este proyecto sin edíe, decía ella, porque se tiene que convocar a otros sectores. Vamos a escuchar algunos de los legisladores que hablaron en esta reunión y lo que van a recomendar el día de mañana también durante la sesión. En primer lugar, es un grupo de camioneros que transporta granos. Nadie le convocó acá a los dueños de los camiones, nadie le convocó a los transportistas de ganado, muchas variables ahí, ¿verdad? Y sacar una ley por presión, yo no estoy de acuerdo. Esto es más que una ley, tiene que ser una tripartita, entre partes donde el Estado intervenga y se reglamente directamente a través del ministerio, en todo caso. Pero sacar una ley para regir precios, me parece una barbaridad, presidente. Entonces, yo adelanto, no lo puedo escuchar todo, pero tratar así al galope una ley, no estoy de acuerdo. Mi voto es de un trabajo que tiene que iniciarse, iniciarse, discutirse, analizarse, porque las variables en los precios que va a tener una ley hacia la galopada y las leyes que van a venir después a partir de este antecedente, vamos a terminar matando el mercado. A quienes de alguna manera proponen o apoyan algún tipo de propuesta que va contra los intereses de grupos dominantes y grupo dominante en el mercado, poderoso grupo dominante, el Tomás Tiner es un tratado de delincuentes. Lo que implica realmente una limitación enorme en términos de la representación del Estado para intervenir en los conflictos sociales. Entonces, ¿qué es lo que se logra? Y se logra de todas las partes una polarización que no permite el debate ni el reconocimiento de los problemas reales. Porque los problemas están ahí. En relación a los problemas, justamente a Aguero, no voy a repetir por eso, porque a Aguero a la exposición de la senadora de Silemasi. Pero esos problemas se quieren esconder, como se suele decir, debajo de la alfombra, pero explotan después. Bueno, y vamos a seguir hablando de este tema porque queremos saber qué nos dice desde el gremio de camioneros. Ya lo tenemos a Ángel Salacho para hablar con él, porque sin lugar a dudas, Liz, es muy importante lo que ellos puedan llegar a determinar en las próximas horas, considerando que hace un par de horas se reunió la Comisión de Legislación y dijo, por amplia mayoría, hay que suspender esto, hay que convocar a todos los sectores, no tiene que pasar por tema de ley, tiene que buscar otra salida y hay que ver qué dicen ellos, porque ellos están decididos también de alguna manera a obtener esa ley. Es por esa razón esta medida de fuerza. Ángel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo especial para ustedes y para la audiencia. Bueno, Ángel, no sé si estuvo escuchando las diferentes posturas, principalmente en el tema de la Cámara de Senadores. Yo sé que ustedes están muy pendientes de lo que va a ser el día de mañana y de alguna manera ya se avizora más o menos lo que va a ser, porque la Comisión de Legislación dice vamos a suspender esto sin edir, convocar a todos los sectores y a ver cuándo tratamos esto. ¿Cómo toman ustedes esta situación? Bien, en primer lugar, respondiendo a la pregunta de los sendos comunicados que salieron, realmente no nos sorprende, ¿verdad? Porque acá cuando el camionero reclama algo se le trata de vándalo. Cuando el campesino reclama algo estos gremios los tratan de a la gana. O sea, no es nuevo para nosotros. Ahora, con relación a lo que se planteó en la Cámara de Senadores, nosotros acabamos de tener una reunión acá dentro del Senado y justamente estuvimos analizando de vuelta algunos puntos que pueden ser tratados de inconstitucional, por lo cual la Comisión justamente dictaminó que se posponga el tratamiento, ¿verdad? Entonces dejamos a cargo de ellos para que ellos vean y le volvimos a reiterar la urgencia que tenemos en que lo antes posible se apruebe ya que estar parado como lo estamos nosotros y el país está expectante de una solución. Creo que el compromiso de los senadores es de darle lo más rápido posible una solución a todo esto. Y así como están las cosas, ¿crees que mañana igual va a avanzar esto, Ángel? Porque por lo que se ve, al menos lo que se siente a esta hora, es que así como están las cosas no va a prosperar esto. Y nosotros estamos confiados porque hemos hablado con varios senadores, con líderes de bancada, pero estamos tratando también de hacer de nuestra parte y si es que hay puntos que a ellos les parece que puede ser atacado y que todo el sacrificio que se está haciendo va a ser en vano, van a ver la forma de cambiar, modificar y estamos confiados de que mañana se pueda tratar y no solo tratar, sino aprobar. Ahora, Ángel, ¿cuál es la postura eventualmente que puedan adoptar ustedes? Si se llega a aprobar lo que ustedes están esperando, evidentemente se va a levantar esta medida de fuerza. Me imagino que, caso contrario, esto tiende a agudizarse más. En realidad nosotros vinimos a Asunción y salimos a todas las rutas del país en busca de una solución definitiva a nuestro sector. Eso no implica que vamos a levantar el paro mañana porque se apruebe o no. Nosotros vamos a quedarnos acá hasta que el presidente de la República promulgue la ley. Creemos que es demasiado justo que haya una regulación dentro de nuestro trabajo, así como lo tiene todo el mundo, ¿verdad? Lo tienen los abogados, lo tienen los colectiveros, lo tienen muchos profesionales. Entonces, también nosotros como profesionales, como dice nuestro registro, entonces creemos que también tiene que ser regulado nuestro trabajo. Y lo que apenas pedimos es que se marque cuánto es el costo operativo de un tracto camión y su semirremolgue. Eso es lo único que pedimos. Y en base a eso puede fluctuar tranquilamente el libre mercado, la oferta y la demanda y todos los artículos que ellos quieran poner. Necesariamente tiene que ser a través de una ley. Ángel, o se puede buscar otra manera, como están planteando. Ellos hablan de una mesa tripartita, que se le convoque a todas las partes, que allí se pueda analizar eventualmente una salida a este pedido. Y mira, Rodi, desde el 2011, si ustedes me dan un espacio, yo les voy a mostrar ahí en la televisión los acuerdos que hemos firmado año tras año. Hemos traído a diferentes actores del gobierno que en su momento le toca. Le mienten al gobierno, nos mienten a nosotros, entonces es imposible volver a sentarnos para firmar un documento porque no tiene validez. Entonces lo que se pretende con la ley básicamente es lo mismo, ¿verdad? Que se crea un comité en donde ellos también van a estar en ese comité. nosotros, las autoridades y lo que ahí se establece como costo operativo es lo que va a servir para que podamos trabajar tranquilos. Es nada más que eso. Ahora, Ángel, con relación a lo que plantean los sectores, ya hablabas al comienzo, pero por ejemplo, hoy hablaba el sector del alto, decía nuestros productos están varados, no podemos llegar a destino. ¿Cuál es la respuesta que ustedes tienen a lo que ellos están reclamando también? Y yo creo que eso hay que ir viendo punto por punto, ¿verdad? Porque los informes que nosotros recibimos es que se están circulando. Ahora, no sabemos cuáles son los motivos por los cuales en todos los lugares donde hay manifestación, por supuesto, como hay aglomeración de gente, siempre va a haber discusión. Ahí estuve viendo un video que ustedes estaban mostrando en la televisión, que obviamente no es de este paro. Eso es categórico porque la persona que se le ve en ese video está acá con nosotros en la costanera. Entonces, mal podría él estar peleándose con la gente ahí en ese lugar. Lo que muchos también están pendientes, yo lo he escuchado a usted decir en aquella reunión que tuvieron, creo que fue ayer, anteayer, donde hablaban, vamos a esperar que se apruebe en el Senado, que pase por diputado y que el Ejecutivo promule. Y ahí vamos a levantar esta medida de fuerza. Ahora, lo que uno se pregunta, ¿esto va a llevar mucho tiempo, Ángel? Sí, pero va a llevar mucho tiempo, pero no es por culpa nuestra. Nosotros presentamos el 3 de junio nuestro pedido. Entonces, si realmente hay una voluntad de estudiar y de solucionar el problema, todo el mundo tiene que poner de su parte. Nosotros vamos a aguardar, vamos a quedarnos y a esperar que se promulgue. Para eso vinimos y esa idea no nos vamos a cambiar ni con 100 acuerdos. Por ahora están cerrando de forma intermitente, creo que 10 minutos cada una hora se está cerrando en algunos puntos. ¿Tenés una información de en cuántos puntos están concentrados, Ángel, más o menos? Y casi 50 puntos en todo el país. Eso incluye todos los departamentos, desde el norte hasta el sur y desde el este hasta el oeste. ¿Son cuántos camiones, más o menos, que están en las calles hoy? En las calles seguramente que hay como 10 mil, los demás están en sus casas, pero el 90% ya está plegado al paro porque parar significa también dejar tu vehículo en tu estacionamiento, en tu casa, en el taller para no... Mañana, Ángel, ¿van a llegar más camioneros o se van a mantener con esta cantidad que están allí en la costanera? Asuncio, me refiero. No, te confío muy bien. No, te consultaba si se van a mantener con este grupo que están acá en la costanera o hay posibilidades que lleguen más camiones en las próximas horas. Estamos con muchos compañeros, tenemos casi 40 camiones que están acá en la zona del acceso sur, 40 que están en la zona de Guarambaré, un poquito más allá y compañeros que están acá en el norte, en el acceso norte que están aguardando instrucciones nuestras para venir a agrandar nuestra manifestación, pero por respeto a la ciudadanía no estamos quedando en ese lugar esa cantidad de camiones nomás. Perfecto. Vamos a estar muy pendientes, Ángel, sin lugar a dudas, ojalá se pueda destrabar esto para que todo pueda volver a fluir para beneficio de todo finalmente y muy expectante de lo que pueda darse el día de mañana. Así que le agradecemos mucho por la amabilidad y por atendernos como siempre. No, por favor, Roddy, antes de terminar quería decirte que este paro de camioneros lo habíamos anunciado ya desde el mes de febrero y justamente las partes que hoy piden el diálogo son los responsables porque ellos no querían conversar. actuaban siempre con esta violencia económica entonces nosotros ahora decidimos parar y vamos a seguir hasta que la ley se promulgue. Perfecto. Un abrazo, Ángel. Muchas gracias. Mi saludo para todos ustedes. Muchas gracias, Ángel Salacho, presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay con relación a esta situación que se está dando vamos a ver cómo va a transcurrir en las próximas horas decía hay un grupo que está esperando instrucciones nuestras yo no sé si tenemos posibilidad de mostrarlo los que nos enviaban recién de la zona de la costanera la costanera de Asunción de cómo estaba también el tema de los camioneros que están cerrando de forma intermitente esto evidentemente hay que ver cómo va a ser el día de mañana decía están esperando instrucciones para que otro sector pueda moverse también así está zona de la costanera de Asunción a estas horas ellos están cerrando 10 minutos de forma intermitente luego liberan de vuelta y esto se está dando en prácticamente todos los puntos del país ellos piden la aprobación de la ley y dicen no nos vamos a ir de acá hasta que el ejecutivo promulgue y por otra parte hay un sector empresarial un gran sector que dice que esto no debe regirse por ley y vamos a ver cómo sigue este evidentemente vamos a estar acompañando Asunción ya lo bloqueamos compañeros estamos bloqueados todo acá camión cargado Fuerza los muchachos rápidamente rápidamente hasta el alto Paraná Rodrigo Mancuello motociclista huyó de un control terminó embistiendo contra tres vehículos qué pasó contando los detalles por favor retomamos retomamos el contacto Rolando Liz y todos los televidentes efectivamente nos encontramos aquí en el kilómetro 4 de Ciudad del Este donde tenemos que hablar de este motociclista como bien lo decías huyó de un control policial aparentemente y fue a impactar contra varios vehículos que se encontraban en este lugar vamos a intentar hablar acá con uno de los agentes intervinientes el personal de la comisaría en un control de rutina trató de identificar este vehículo que al notar la presencia policial se dio una precipitada fuga se pidió apoyo por radio entonces acudieron varios patrulleros que intentaron interceptar este vehículo acá tienen la vista el móvil 70 que fue embestido por este vehículo continuó la huida de este conductor a bordo del vehículo impactando en su trayecto contra varios otros automovilistas que estaban en su camino hasta que en este lugar fue a chocar contra este vehículo que estaba acá enfrente y una de las ocupantes del vehículo sufrió unos daños se había hablado de un motociclista justamente pero ahora podemos confirmar que este vehículo fue el que huyó de un control policial si asimismo dentro de este vehículo fue aparentemente una persona que aparentemente tiene cuentas pendientes con la justicia o medidas cautelares que están siendo verificadas ahora por los intervinientes la persona que está en la patrulla ¿quién es el que está sentado en la patrulla? la persona que estaba al mando del vehículo que huyó así mismo el personal interviniente tiene los datos según lo que pude constatar el mismo estaría con prisión domiciliaria ¿alguna evidencia que se encontró de poder unir? no no él se encontraba solo 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 bueno ¿y desde dónde ocurrió esta persecución policial? y fue inmediación de la comisaría jurisdicción de la comisaría segunda comisaría segunda sí bueno y fue a parar acá también vemos muchos daños de varios vehículos varios vehículos sufrieron daños producto de de múltiples choques que este vehículo en fuga protagonizó ¿se encuentra herido? ¿cómo sucedió? aparentemente producto de los impactos que tuvo en su vida él sufrió algunos golpes en la cabeza pero ya fue asistido también por personal bombero ¿otras personas que sufrieron heridas con relación a todo esto? sí una mujer que ahora fue trasladada a oro de la patrullera a un centro asistencial también fue sufrió algunas contusiones producto del choque de este vehículo pero heridas leves heridas leves heridas leves bueno muchísimas gracias oficial Fernando Ruiz Díaz vemos el vehículo compañeros este es el vehículo que justamente huyó de un control policial justamente desde la del barrio ciudad nueva hasta el kilómetro cuatro estamos hablando de aproximadamente dos a tres kilómetros que está este vehículo fue que emprendió esta huida y bueno fue a chocar contra varios vehículos aquí en un intento por escapar escapar de los agentes policiales también vemos la patrullera la patrullera de la policía nacional que quedó con desperfectos y a esta persona que justamente huyó vamos a preguntarle a esta persona qué fue lo que pasó sí vamos vamos a preguntarle amigo qué fue lo que pasó huiste del control policial sin comentario por favor qué fue lo que pasó tenés heridas quién te pegó te hizo algo no querés hablar o tenés problemas judiciales consecuencias mías son tenés problemas judiciales sí y tenés prisión domiciliaria sí tenés prisión domiciliaria por eso ocurriste sí no quería no quería caer preso por qué huiste del control por eso por prisión domiciliaria no tenía que celular y por qué tenés prisión domiciliaria consumidor consumidor sos consumidor así mismo le chocaste a varias personas es que no no frenaba se trancó el acelerador y no frenaba ¿por qué tenés prisión domiciliaria? ¿cómo es tu nombre? ¿por qué tenés todas estas heridas? ¿qué querés contarnos? ¿alguien te pegó te hizo daño? dispararon ¿qué pasó? accidente accidente bueno accidente dice según los agentes intervinientes él también tiene estas contusiones digo bien porque fue a impactar contra otros vehículos esto también generó que se haya bueno golpeado justamente en la cabeza compañeros pero él mencionó tienen un arresto domiciliario divisó un control policial emprendió una huida y terminó aquí con varios vehículos también que sufrieron daños materiales afortunadamente no hubo víctimas más que lamentar sí que él sufrió contusiones como dije anteriormente en la cabeza y una mujer también con golpes leves pero no pasó a mayores pero vemos aquí que el tránsito está cerrado y mucha algarabía y muchos daños materiales también aquí compañeros gracias rodrigo mancoello por el completo informe volvemos contigo en cualquier momento hasta luego vamos a ver Del Alto Paraná vamos hasta el primer departamento. Está Alexis Aveiro acompañando de cerca este atentado que se registró ayer en la zona de San Alfredo. Alexis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rolando, compañeros, ¿cómo estás? Buenas tardes. Evidentemente no es una de las mejores imágenes o secuencias que quisiéramos transmitir en un servicio informativo. Sin embargo, la magnitud de este ataque amerita primeramente destacar el hecho de que la Policía Nacional realmente se encuentra lastimada, por usar un término que pueda reflejar realmente lo que nosotros estamos observando en esta caravana prácticamente a pulso. Si bien los restos mortales del subjefe de la comisaría 12 de la ciudad de San Alfredo se van o están siendo trasladados a bordo de un vehículo, prácticamente el traslado se hace a pulso, lento. Teniendo en cuenta, primeramente, la distancia desde la parroquia Cacu, Pemí, que está ubicada a la altura del kilómetro 13 de la ruta número 5 que une la ciudad de Concepción con Orqueta. Un cementerio muy cercano descansarán sus restos mortales. En la zona de Loreto, son también a esta hora de la tarde despedidos los restos del suboficial inspector Odelio Insaurralde y el de León y Medina en la zona de Juguaguazú. Mucha gente, una extensa caravana, el acompañamiento no solo de familiares, sino también de vecinos, personas cercanas a la familia y toda una comunidad que está golpeada por perder a uno de sus integrantes. Ayer a la mañana ingresaba de guardia, estaba completando prácticamente su circuito de trabajo cuando es emboscado por este grupo criminal que aparentemente se trataría del AKP. Teniendo en cuenta la zona en la cual se produjo este ataque, son asesinados a sangre fría porque heridos de bala posteriormente los ajustician rolando con tiros de gracia a todos a la altura de la cabeza. Por ejemplo, según el informe preliminar, el cuerpo de Ábalos presentaba 19 heridas más 9 impactos de bala y uno de la cabeza que le produce la muerte. El de su camarada, 9 impactos de bala, más uno también a la altura de la cabeza. Y el del guardia de seguridad, uno bien certero también a la altura de la cabeza. Eso refleja un poco lo sangriento del actuar de este grupo criminal que pretendía alzarse con todas las armas del retiro en donde se encuentran los guardias de seguridad de este establecimiento ganadero. La intención no era atacar a la policía en principio porque se da ese cruce de manera fortuita, Rolando. La policía estaba ahí, llegaron los guardias y ya rápidamente comenzaron a realizar los disparos desde el otro sector de la ruta donde se encontraban parapetados los integrantes del grupo criminal terrorista. Ya que no se pudieron llevar las armas de unos 20 guardias de seguridad aproximadamente, entonces estimamos que esa es la cantidad de armas que querían llevar, entre escopetas y calibre 9 milímetros específicamente, según el reporte policial. Una vez asesinados los suboficiales, el subjefe entre ellos y el guardia de seguridad, se alzan con sus armas dos fusiles Galil y una 9 milímetros de los policías y una escopeta también más una 9 milímetros de la guardia de seguridad para posteriormente esconderse y escapar hacia una zona boscosa siempre del distrito de San Alfredo. Hecho que se producía a tan solo 3 kilómetros del casco urbano de la zona céntrica de esta ciudad. Es así que, de esta manera, también hacíamos nuevamente la crónica Rolando, sumado ya ahora a esta imagen desgarradora de toda una familia destruida por el grupo criminal. Seguimos avanzando, imágenes de Juan Chile Esquivel, extensa caravana, también la familia que va acompañando, las familias, la comunidad entera y ya prácticamente a pasos del lugar en donde le darán el último adiós. La presencia de autoridades policiales, el grupo Lince que está dando resguardo y acompañamiento también en el espeje de la ruta, porque es una muy transitada Rolando y así, de esta manera, con la imagen más triste del día, como te decía recién, es una que cuesta relatar, es una que cuesta describir, teniendo en cuenta que la magnitud del hecho es grande y la destrucción de toda una familia se ve reflejada en todo esto que estamos observando. ¿Qué situación más difícil para toda esa zona del país, y principalmente para los familiares de los caídos durante este cobar de atentado registrado ayer en la zona de San Alfredo? Varios uniformados que fallecieron en los últimos días, terrible realmente, y esta imagen muy dolorosa que se vive a estas horas allí en el primer departamento. Buen trabajo, como siempre, Alexis. Volvemos contigo en cualquier momento. Rumbo al cementerio, y en instantes más también desde este lugar para los servicios informativos, el destaque de esta lamentable noticia. Espera hasta el próximo contacto, señor. Hasta luego. Seguimos, continuamos con más tarde noticias y renovamos el saludo. Son las 16 con 3 minutos, 23 grados la temperatura actual, 23 con 6, la sensación térmica también es de 23 con 6, la humedad es de 37%, vientos con dirección este sureste a 5 kilómetros por hora. Ya llegamos a la máxima, que fue de 25 grados, irá descendiendo la temperatura levemente. Por la noche llegaremos a los 16 y por la madrugada un descenso de temperatura de 15 a 13 grados. Mañana jueves, 5 de agosto, mínima de 13 grados y anuncian una máxima de 25 grados, de fresco a cálido. Así también el día viernes, que anuncian una mínima de 15 y una máxima ya de 26 grados. Y el fin de semana, que va a estar bastante cálido, cálido a caluroso. Mínima de 19 grados, anuncian para el sábado y una máxima ya de 31 grados. Y para el día domingo, mínima de 20 grados y una máxima también de 31 grados. A prepararse para el calor que se viene. Esto se está generando a estas horas en Capitambado, departamento del Alto. Procedimiento de Amambay, perdón. Procedimiento de la Secretaría Nacional Antidrogas con la gente de la FTC. Operativo Nido de Dragones, en la zona de la estancia Colo O. Se incautaron dos camionetas con matrícula brasileña. Una Ford Ranger color plata y una Toyota Fortuner. En el interior de la Ranger encontraron 15 bolsas de cocaína que está siendo analizada en estos momentos por los antidrogas. La estancia se llama Estancia Yahuarundí. Estancia Yahuarundí. Finalmente confirmaron los agentes de la Senat que se encontró toda esta cantidad de drogas. Hay dos personas detenidas. Procedimiento en curso a estas horas a cargo de la Fiscal Antidrogas, Elba Cáceres. Reiteramos, dos camionetas con 15 bolsas de cocaína y dos personas detenidas en este procedimiento en curso, allí en Capitambado. Procedimiento denominado Operación Nido de Dragones. Reiteramos, dos camionetas con 15 bolsas de cocaína y dos personas detenidas en este procedimiento en curso, allí en Capitambado. Reiteramos, dos camionetas con 15 bolsas de cocaína y dos personas detenidas en este procedimiento en curso, allí en Capitambado. Bueno, crónica de una eliminación preanunciada prácticamente después de lo que fue el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América en la nueva olla monumental. Con aquel despojo arbitral por el gol, mal anulado a Mauro Bocelli, pero independientemente a eso Cerro Porteño había hecho una muy mala presentación futbolística. Había perdido 2 a 0 frente a Fluminense en el partido de ida. Era una utopía prácticamente, una remontada en el mítico Maracaná de Río de Janeiro. Y terminó cayendo de vuelta Cerro Porteño, una mano allí infantil después de una mala decisión defensiva de Juan Patiño que dejó la pelota flotando. Aprovechó la gente de Fluminense la mano de Rafael Carrascal, el penal ejecutado por Fred y nuevamente derrota de Cerro Porteño frente a Fluminense. Global de 3 a 0 con esto del equipo de Río de Janeiro avanza a la siguiente etapa de la Copa Libertadores de América. Los cuartos de final instancia en la cual va a enfrentar al Barcelona de Guayaquil de Ecuador. Bueno, cambiemos de tema, hablemos ahora de la Copa Paraguay porque ayer hubo jornada doble, hoy continúa con otros dos partidos. Pero vamos a repasar lo que acontecía con Sport Paco Bá, un equipo de la Unión del Fútbol del Interior frente a Tacuarí. Finalmente el equipo de la categoría intermedia, el equipo capitalino, clasificó por penales. Renato Aranda remataba el primer penal de Tacuarí. Hugo Silvero paraba, pero después Derlis González anotaba e ilusionaba. Era el 1 a 0 a favor de Sport Paco Bá, que es de la zona de Yacycanyú, departamento de Canindeyú. Evidentemente con una desventaja, la gente de la UFI por una cuestión de que no están en competencia. Hace rato que no hay competencia en el fútbol de tierra adentro y eso evidentemente que condiciona. Después Ernesto Rodríguez erraba para Sport Paco Bá. La parada en este caso de Ezequiel Medrano. Cristiana Jiménez anotaba para Tacuarí. Después emparejaba Elvio Rodas. Finalmente Facundo Cantero erraría su ejecución futbolista de Tacuarí. De vuelta que allí estaba la incertidumbre de qué es lo que podía pasar, si podía dar el batacazo, si podía dar la nota. El conjunto del Sport Paco Bá de la zona de Yacycanyú, del departamento de Canindeyú. Pero Cristian Caballero hizo esto. De vuelta apareció Medrano, el arquero de Tacuarí, para que posteriormente Iván Salcedo marque su ejecución. Y finalmente Robert Moral terminó fallando y de esa forma Tacuarí, que repito, milita en la categoría intermedia del fútbol paraguayo, terminó clasificando a la fase de dieciseisavos de final de la Copa Paraguay. Partidos de la segunda semana de esta competencia que aglutina a 64 equipos de las distintas categorías del fútbol paraguayo. Tacuarí ganó por penales al Sport Paco Bá. Esto en la cancha del Deportivo Santanía en el Estadio JJ Vázquez. Bueno, en el mismo escenario, Deportivo Santanía se presentó el día de ayer a segunda hora, pero con una goleada de por medio terminó anotando su nombre a la siguiente etapa también de esta competencia de la Copa Paraguay, organizada en su tercera edición por la Asociación Paraguaya de Fútbol. El primero del partido, minuto 55, ya en la etapa complementaria, le costó a Santanía abrir el marcador. Pablo Sequeira frente al teniente Rojasilva de la zona de Loreto, otro equipo del interior del país. De hecho, la UFI clasificó a 17 equipos del interior del país para esta edición de la Copa Paraguay. Hasta el momento, lastimosamente, ninguno de ellos se pudo avanzar todavía a la fase de dieciseisavos de final de la Copa Paraguay. Paraguay, 62 minutos en Milcar Gamarra, el 2 a 0 para el equipo santaniano, que también milita en la categoría intermedia. Evidentemente, los equipos de la intermedia tampoco ponen todo su potencial. En estos primeros partidos de la Copa Paraguay, algunos suplentes, juveniles, de por medio. El tercero, Pablo Sequeira, que repetía la dosis, segunda dosis, ya que está de moda ese término. Minuto 67 y en el 74, Carlos Villalba, el 4 a 0 para el conjunto de San Estanilao. Finalmente, en el minuto 80, Osmar Villalba le daría la quinta conquista al conjunto de Santaní, que de esta manera clasificó sin muchas complicaciones, siendo ampliamente superior ante el conjunto del teniente Rojasilva de la zona de Loreto, otro de los representantes de la Unión del Fútbol del Interior. 5 a 0 la goleada santaniana. Seguimos haciendo tarde de noticias. Fíjense lo que es la imagen del Puente de la Amistad, porque allí también se siente la medida de fuerza de los camioneros. En un sector fluye sin ningún inconveniente los vehículos livianos, los que van a Foz de Uazú, también los que están ingresando a Ciudad del Este. Y en un carril vemos a los camiones, ahí vemos, que están varados en ese lugar. En el transcurso de esta jornada tuvo amplia repercusión en Brasil. Varias denuncias hechas por camioneros brasileños que están ya hace bastante tiempo sin poder movilizarse y están también pidiendo a las autoridades del vecino país que puedan intermediar en esta situación. El conflicto del tema camionero que también se siente en el este del país y esto es consecuencia de esta situación. Vemos allí la larga fila a estas horas. 4 de la tarde, 22 minutos en el Puente de la Amistad. Bueno, cambiamos de tema, hablamos de la vacunación. Esta semana empezó a aplicarse la segunda dosis. El lunes fue un día relativamente tranquilo porque solamente 70, 78% recibieron la segunda dosis. Ayer de vuelta a una jornada un poco tranquila, pero hoy se ve más flujo, más movimiento y estamos con Ale Pereira. ¿Dónde estás Ale? Vemos muchísima gente a estas horas de la tarde. Evidentemente esto se va a extender hasta más tarde o quizás hasta las 5 de la tarde, que es el horario habitual de casi todos los vacunatorios. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Un saludo también para Liz y para todos los televidentes. Y eso es lo que vamos a consultar, Rolando, teniendo en cuenta la cantidad impresionante de personas que están aquí para recibir su segunda dosis. Estamos en el Polideportivo de la Cooperativa de la Ciudad de Lambaré, donde están habilitadas ambas modalidades, tanto peatonal como autobat. Y en ambas modalidades, Rolando, hay una cantidad impresionante de personas que están aguardando recibir esta segunda dosis de vacuna contra el COVID-19. Teniendo en cuenta esa situación y también teniendo en cuenta de que nosotros llegamos hasta este punto, porque había personas que estaban mencionando de que supuestamente ya no había vacunas, que estuvieron esperando por más de tres horas y que nadie informaba si es que se iba a seguir con la vacunación o qué es lo que iba a pasar. Es por eso que llegamos hasta aquí y queremos conversar un rato con la licenciada Rebeca Fleitas para tener la versión oficial también de ellos y informarle también a toda la ciudadanía cómo es que ellos van a operar, teniendo en cuenta esos puntos que mencionamos, las vacunas y también la cantidad de personas que están aquí aguardando. Licenciada Fleitas, ¿cómo estás? Estamos en vivo para C9N. Bueno, queremos primeramente conocer y saber qué fue lo que pasó, teniendo en cuenta de que nosotros recibimos la información también por parte de algunas personas de que supuestamente en un momento dado se quedaron sin vacunas licenciadas. ¿Es cierto eso o qué fue lo que pasó? No, no, no. La verdad que no fue que nos quedamos sin vacunas, sino que teníamos que recibir más dosis. Entonces, como encargadas, algo a comunicar de que las dosis con las que estábamos contando íbamos a estar aplicando, pero no en la misma rapidez con la que estábamos haciendo porque estábamos esperando que nos repongan las dosis que teníamos que estar recibiendo. Entonces, ahí fue donde se malentendió de que nos quedamos sin dosis, en ningún momento nos quedamos sin dosis, en ningún momento nos quedamos sin vacunar. O sea, la vacunación siguió su rumbo normal, te voy a decir, por así decirlo, pero en ningún momento paró y tampoco en ningún momento nos quedamos sin dosis, sino que estábamos esperando que nos traigan el lote de vacunas que correspondía para hoy. Nos decías también que sorprende la cantidad de personas que llegaron hoy, ¿verdad?, para recibir esta segunda dosis. ¿Los días anteriores estuvo un poco más tranquilo el trabajo aquí en este punto? Así mismo. El lunes no fue tanta la concurrencia. Ayer fue más o menos, pero hoy a esta hora, a las 4 y 20, ya tenemos 1.710 vacunados. O sea, hoy es nuestro día de, vamos a decirles, que estamos llegando a la cantidad de vacunados que estábamos esperando. De hecho, que por la cantidad de personas que se vacunó el 14, estábamos esperando esta cantidad de gente. Y para tener en cuenta que también no estamos recibiendo solamente a la gente que se vacunó el 14, también estamos recibiendo a gente que se vacunó el 13, que se vacunó el 12, que no pudo haber venido y como no se está teniendo en cuenta la terminación, entonces también se está vacunando el día de hoy. Teniendo en cuenta esto, ¿ustedes van a extender el horario? ¿Esto ya se consensuó también aquí entre los trabajadores? ¿O cómo va a ser el sistema de trabajo por la cantidad de personas que están esperando? Claro, sí, llegamos a un acuerdo entre los que estamos aquí, más con los que son nuestros superiores, en extender un poquito más, para por lo menos tratar de poder cubrir un poquitito más la cantidad de gente que está llegando, ¿verdad? Porque la gente llega, o sea, no hay un parar de gente y entonces decidimos extender un poquitito más. ¿Hay suficientes vacunas para estas personas? Hay suficientes vacunas, hay suficientes vacunas. Entonces, licenciada, ya para la tranquilidad también de la gente, ¿van a extender todavía el horario? Porque hay muchos que están preocupados justamente porque ya estamos a minutitos nada más de las 17. Sí, sí, vamos a extender, vamos a extender nuestro horario de atención, hay las dosis suficientes y vamos a tratar de poder cumplir con la ciudadanía. Aquí, ¿cómo es el sistema? Vemos que es un polideportivo bastante amplio. ¿De a cuánto más o menos ingresan? Y están ingresando más o menos de a 100. De a 100 pasan, suben al segundo piso y de ahí van bajando de a 20 a 30, de acuerdo ya a la disponibilidad que tenemos adentro en las cinco mesas que tenemos de vacunación. Entonces, van bajando de acuerdo a ya haber pasado el filtro de la computadora, ¿verdad? Y una vez que estén en el sistema vacunados con la primera dosis, entonces ahí pasan adentro del salón. Gracias, licenciada. Dale, no es nada. Bueno, escuchábamos rolando entonces a la licenciada Rebeca Fleita. Si me acompañan un ratito, gracias, licenciada. Quiero mostrarles la fila también que hay desde el otro lado, porque, para que tengan una idea, se ingresa desde Cacique por la calle San Vicente. Y cuando nosotros llegamos con Mario, desde ahí más o menos se iniciaba ya la fila de vehículos. Y acá ustedes pueden observar también la fila de personas que vienen para el sector peatonal, en este caso muchísima gente. Y esto bordea prácticamente. Nosotros estamos sobre la calle Cerro Cora. Y esto dobla otra vez en la calle que sería Francisco Wissner y sale ahí en la calle San Vicente, donde también hay una larga fila de vehículos que están aguardando. Vamos a ver si podemos conversar acá con alguien. Buenas, ¿cómo están? Estamos vivos para C9N desde hace. ¿Cuánto que estás esperando, señora? Y más o menos una hora y media. Está avanzando rápido, lento, ¿cómo ves la organización? Lento, está ahora en comparación a la primera vacunación. ¿Te sorprende la cantidad de personas con la fila? Es larguísima, ¿no? No me sorprende porque la vez pasada fue así también. Pero está avanzando muy lento. Está muy lento. ¿Una hora y media? Una hora y media. Una hora y media. Sí. ¿Y usted, señora, más o menos esa hora y media? Esta hora y media. Una hora y media. Sí. Perfecto. ¿Ustedes no se le entregó ningún numerito? No, ninguno, ninguno. Ya, le me entregué adentro. Adentro. Sí. ¿Con nombre? Susana. Muchas gracias, señora Susana. Bueno, vamos a seguir caminando para mostrarles nada más y para que tengan una idea de cómo se está trabajando aquí en este punto. Acá nosotros estamos sobre la calle Cerro Cora. Y vamos a dar la vuelta con Mario para mostrarles la fila acá. Muchísima gente que está aguardando todavía. Estamos en la parte peatonal y si ven, en la esquina mismo también están los vehículos. ¿Qué tal? Señor, ¿desde hace cuánto que estás esperando? Hace una hora y veinte minutos por ahí. Estoy esperando. Con presidencia parece que vamos a llegar, nos va a alcanzar hoy. ¿Te sorprende la cantidad de personas que hay? Impresionante. Pero la primera dosis era más rápida, ahora un poquito más lenta. Es más lenta. Sí, así es. ¿Ustedes acá de la zona pidieron permiso en el trabajo? Pedí permiso en mi trabajo. Pedí permiso con mi jefe para venir a vacunarme. Hace una hora y media porque estoy acá, esperando. ¿Te dijeron en algún momento si hubo inconvenientes con la vacuna o eso ya no te... Cuando llegué, escuché que terminó la vacuna y ahora están... parece que trajeron más vacunas. Así es. Pero ya estás aquí, vas a guardar. Sí, voy a guardar hasta que me alcance. Perfecto. Así. José Benitos. Muchísimas gracias. Dale a vos. Bueno, la mayoría está esperando entre una hora, una hora y media y para... Mira, Rolando, ahí para que ustedes tengan una idea. Está muy larga todavía la fila peatonal y en la otra calle sería la calle San Vicente en donde van los vehículos en autobac y hacen una vuelta. Hacen una vuelta en U y ahí entran otra vez por la calle Cerro Corán donde está la entrada principal. Y hay dos puestos de autobac donde están instalados justamente los licenciados para aplicar la dosis, pero sí la mayoría coincide en que está un poco más lento también el trabajo en comparación a lo que fue la primera dosis, al menos que se aplicaba aquí en este polideportivo de la cooperativa del Ambare. Perfecto, Alejandra. Impresionante la cantidad de gente allí en la zona de Lambaré, en otros puntos también. Lo importante es que se vayan a vacunar, que reciban la segunda dosis porque hubo mucha preocupación el lunes pasado por la poca cantidad de gente que iba a recibir. 30 mil personas menos recibieron la dosis el lunes. Ayer un poco por ahí cerca nomás también. Hoy sí ya se ve mucha gente y decía hoy la doctora Leticia Pinto que aquellas personas que no se vacunaron el lunes, el martes hoy también podían hacerlo, así que lo importante es recibir la inmunización. Está larga la fila, pero qué lindo, Rodi, poder ver tanta gente que desea vacunarse, por sobre todo. Exacto, completar el esquema principalmente. Gracias, Ale. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y como todos los miércoles, evidentemente hay una cita marcada y estamos hablando de una noche a mil. Ya lo tenemos. Allí ya lo estamos viendo. A Pablo está Héctor Riqui también para contarnos en avance lo que vamos a ver esta noche. Hola, señores. ¿Cómo están? ¿Cómo está Rolando? ¿Cómo les va? ¿Rolando con quién estás hoy? ¿Es Fernanda o no? Hola. No, hoy estoy con Liz, vos sabés que... Y por eso me pareció que no era Fernanda. No, 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 vino un efecto, dominó la segunda dosis de la Pfizer. A mucha gente le llevó por delante. ¿Y ustedes dos aplicaron ya la Pfizer también o no? Ya, ya, ya la segunda dosis. Por suerte sin efecto colateral. A nosotros acá, bueno, el Pablo es el único que faltará. Pues yo mañana me vacío. Mañana. Pero el efecto en general que nos dio, a mí por ejemplo, un cansancio extremo que no me había dado la primera vez. La primera dosis. A otros le dio un poco de dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Acá en la oficina tuvimos afiebrado, por ejemplo. A mí me dio por escasear una botella de vino. No sé por qué, pero yo me vacuné y a la noche quedó que está mal. Pero bueno, me dio por ese lado. Un efecto muy raro, ¿eh? Sí. Sí, ahí no por ese lado. Fernanda, ahí Rolando le conoce a Héctor. Sabe que es el médico, es el que le recomendó la mezcla. Claro, claro. Te da mucha sed. Y hay gente que le da mucha sed también, como efecto. ¿Sí, señor? Sí, sí, sí. Bueno, justamente hoy hablamos de esta noche a partir de las nueve, en Una Noche a Mil. Vamos a tocar, como tema principal, porque en realidad vamos a repasar las noticias más importantes de la semana. Pero como tema principal vamos a hacer una exploración. Vamos a tratar de hacer una exploración de todo este fenómeno de estos grupos criminales que operan en el norte. Sabemos que el principal es el EPP, pero no es el único, Ricardo. Sí, lo vamos a tener de invitado hoy a Nimio Cardoso, el jefe del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional. Y tenemos realmente un amplio contenido de preguntas para hacerle y yo creo que va a ir totalmente preparado para responder, por lo menos, la mayoría de las preguntas que tenemos. Y abordar un poco desde lo que es no solamente el EPP, sino los distintos grupos criminales que están operando en el norte del país. Salimos a hablar con la gente también, por ejemplo, para ver cuál es la percepción que tiene la gente de lo que cree sobre estos grupos criminales. Si podrían llegar a tener alguna injerencia en algún momento eventualmente hacia la capital, porque hay que recordar que grupos como el EPP nacen de partidos políticos como el de Patria Libre, desde la capital con secuestros. Esto es una capital y después de eso es que van al norte. Y una serie de cuestionamientos que tenemos y que va a responder hoy el comisario Nimio Cardoso respecto a la influencia que tiene hoy el grupo y los brazos que tiene también el grupo. Y además también otra cuestión que tiene que ver con una especie de complicidad, muchas veces por omisión y otras veces por acción en el campo, porque acá desde Asunción es muy fácil estar en la radio y hablar. Acá es muy fácil estar en la oficina y tuitear, pero allá la situación es otra. Acabamos de hablar, por ejemplo, con el intendente de Loreto, cuyo primo hermano es uno de los policías que cayó abatido. Por el ataque de anoche decía acá hay zonas liberadas y acá impera la orden del silencio. Acá no hay que hablar mucho y acá hay zonas donde viven las familias de los que están dentro del EPP o del ACA, lo que sea, que los reciben normalmente. Eso nos acaba de decir el intendente de Loreto y que si bien es de San Pedro, no es menos cierto que hay una especie de pase libre de este grupo armado. Estos grupos armados que se mueven a sus anchas en esas zonas, Concepción, San Pedro y por ende es muy complicado, digamos, hablar en esa zona. Y es un elemento también que tiene que ser tomado como análisis acá desde nosotros, desde Asunción, en donde es más fácil todo. Bueno, la cita está hecha a partir de las 21, una noche a mil por las pantallas de C9N. Sí, señor. Entre las cosas que vamos a hacer, para no dejar de cumplir con lo que hacemos cada semana, es hoy le vamos a contar las actualizaciones de AstraZeneca y de Sputnik V. ¿Qué va a pasar con esto? Eso también para que la gente, sobre todo que se aplicó a estas dos plataformas. Hoy la noticia en el mundo, disculpen, dos segundos, la noticia en el mundo es que Rusia anunció que la Sputnik se puede, mezclándose la palabra correcta, se puede aplicar con la AstraZeneca. Claro. Eso acaba de comunicar el Instituto Ruso o el Instituto Ruso de vacunación, ¿verdad? Bueno, pero hay una cosa más con la Sputnik. Hay una cosa. Pero eso a las 21. Por favor. Eso por favor a las 21. Gracias. Claro, si no le vamos a contar todo ya a la gente ahora. Sí, quedó picando ahí. Yo creo que mucha gente va a estar pendiente porque la pregunta que se hacen es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Hay mucha incertidumbre y sin lugar a dudas van a estar muy atentas esta noche ahí para ver cuáles son las novedades con relación al tema de AstraZeneca. Varios puntos que van a tocar. Exactamente. Interesantísimo. Y la Sputnik también. Un abrazo, señores. Para ustedes también, compañeros, compañeras. Nos vemos esta noche. Chao, chao. Una noche a mil a partir de las 21 horas por las pantallas de C9M. Hacemos una brevísima pausa, ¿sí? Ya volvemos. Ya, animos. Sin lugar a dudas, la información destacada a estas horas nos lleva allí hasta la ruta Transchaco. Está trabajando en vivo y en directo Judith Colexa porque son horas decisivas. Los camioneros están en pie de guerra y están apostados allí a un costado realizando cortes intermitentes. Judith, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rolando? Hay una fila larga acá de camiones que están apostados frente a la expo prácticamente para que tengan ustedes una idea del sitio donde estamos haciendo esta cobertura. Y del otro lado también hay otra fila de camioneros que están expectantes de lo que se da en esta reunión y a modo de presionar en lo que consiste esta medida de fuerza están haciendo el cierre intermitente. Tenemos la información que no solamente en este punto, aquí sobre la Transchaco, están procediendo al bloqueo intermitente. También en zona de Guarambaré y otros puntos de central lo están haciendo. No todos se están concentrando en zona de la Costanera. Vamos a hablar acá con algunos de los representantes que nos pueden un poco comentar sobre la situación actual. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Ustedes son camioneros también? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Nosotros somos de la TAC, de la Asociación Transportista de Asunción y estamos asociados a la federación. Y esto es un apoyo a los compañeros que están negociando la ley del transporte, un apoyo a ellos. ¿Están reunidos en el Congreso? ¿Ustedes tienen información de lo que está haciendo la reunión a estas horas allí? Sí, estamos en permanente contacto con ellos y estamos expectantes a lo que pueda pasar ahí y esperar ver a las directrices de la cabeza que están negociando ahí el resultado del avance. Ustedes están distribuidos en varios puntos. La mayoría está ahora en el sector de la Costanera. Sí, ese es el grupo grande, diría yo, el que vino a hacer acto de presencia y darle respaldo también a la gente que vino a negociar. Bueno, evidentemente que el sector camionero está unido y estamos distribuidos en distintos puntos del país. Están la gente de Ciudad del Este, la gente de Caguazú, la gente de La Manbay, la gente del Sur, la gente de San Pedro y la gente de Central que somos nosotros en este momento. Ahora, con respecto a los bloqueos intermitentes de la ruta que están haciendo, ¿en este punto es uno de ellos? ¿También de manera paralela están haciendo esto en otro punto? Nosotros no estamos cerrando la ruta. Esta es una manifestación pacífica. Acá a nadie se le exige. Todos los que están quedando son por voluntad propia. No estamos cerrando eso, que es bien claro. Esto es una manifestación pacífica. No estamos cerrando ruta. ¿Y un cierre parcial? No. Usted se da cuenta que es libre tránsito. La gente está circulando sin ningún obstáculo. ¿Los puntos también están así, agrupados? Así mismo es. En todos los puntos estamos estacionados al costado o en un lugar donde no estamos molestando a nadie. Ok. Importante entonces aclarar porque se estaba diciendo en un momento dado que supuestamente se estaba haciendo un cierre parcial de manera intermitente. No. Evidentemente que la gente va a decir eso, pero acá vos te darás cuenta que estamos con una media calchada por una cuestión de seguridad. A media calchada. Claro. Y acá hay tres carriles, dos carriles libres y un carril que estamos por una cuestión de seguridad. Con los compañeros, porque estamos varias personas acá y necesitamos tener la seguridad también. ¿Cuál es la expectativa de lo que se está desarrollando a estas horas allí en el Congreso en cuanto a la reunión? ¿Ya tienen alguna información? ¿Esto apunta hacia la dirección que ustedes pretenden? Y la verdad que todavía no tenemos una información certeza de lo que está pasando o lo que se resolvió. Pero nosotros estamos esperando una comunicación del presidente que nos diga el resultado y la decisión a seguir. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Marco Jerón. Gracias, don Marco. Gracias. Allí está uno de los representantes de la federación, cuyo grupo se encuentra aquí a esta altura, sobre la Tranchaco. Allí nos mencionaba que más bien medio, a ver, carril, lo que tiene que ver con esta fila, principalmente lo que ellos están utilizando para estacionar sus camiones. Y menciona él que por cuestión de seguridad, pero de alguna u otra manera esto, Rolando, termina incidiendo también en la circulación aquí, sobre la Tranchaco, atendiendo principalmente el horario, porque estamos en pleno horario pico. Fíjate vos en la circulación masiva que tenemos a estas horas acá. Claro, Judith, por sobre todas las cosas, es lo que decías, horario pico, una zona de mucho tránsito y un carril prácticamente ocupado, lo que hace que todo se vuelva más lento. Y de lo que se observa allí, Judith, son varios los camiones que están, o sea, que están por un buen tramo allí. Estamos viendo que hay varios camiones. A ver, de este lado al menos estamos viendo como unos 15 aproximadamente del lado donde estamos nosotros. Y en sentido contrario, hay como cinco camiones, pero van llegando de a poco más camioneros, más choferes con sus vehículos para poder unirse a esta movilización. Ya que mencionaba a este entrevistado con quien hablamos hace instante, que de manera, a ver, presencial es que están allí una gran cantidad de zonas de la costanera, pero de igual manera en varios puntos del país, en las rutas, están procediendo a esta misma modalidad de movilizaciones. Al costado de las rutas, por ahí hacen un cierre intermitente, porque se dio esto en un punto del país en la jornada de hoy, un bloqueo, y esa es la forma en como actualmente estamos. Pasaron por la costanera también, Judith, allí también hay un buen contingente de manifestantes, de camiones apostados también ya desde hace varios días. O sea, que esto se siente por lo menos para la gente que está viniendo allí de la zona de Rocalonzo, Olimpio, la zona del Chaco también, y que va hacia el centro de Asunción. Sí. Sí, la mayor cantidad de choferes y sus camiones están en zona de la costanera. Vamos a hablar acá con otro representante. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? ¿De dónde es usted, señor? Yo soy de Ñembu. ¿Ustedes, este grupo que está acá, son de centrales? ¿Están todos mezclados? Y la verdad que sí, estamos todos mezclados. ¿Desde qué hora están acá o hace varios días? Y la verdad que estamos desde las 7 de la mañana hoy. Sí. ¿Se fueron sumados acá en este punto? ¿Ustedes se fueron también a la zona de la costanera? No, la verdad que nosotros no, 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 porque lo que están en contanera son de otro grupo. Los que estamos acá, todos y todos los que están acá, todos somos de contanero. Son distintos de los rubros de los otros. ¿Pero todos unidos por la misma causa? Sí, exactamente, todos estos son. Bueno, ¿proceden al cierre intermitente? ¿Cómo están haciendo? ¿O solamente de manera simbólica se están poniendo a cabo? La verdad que estamos cerrando cada 10 minutos. ¿Están cerrando? ¿Medio, de manera parcial, medio carril? Media calzada, estamos de ambos lados. ¿Cada cuánto? Y cada una hora. ¿Están contando ustedes acá con la coordinación de la policía? Con la policía y con la policía caminera. Gracias, don. Acá entonces, Rolando, nos confirma a este otro representante que efectivamente están procediendo al cierre intermitente. Ahí lo decía, a cada una hora. Ellos están acá en este punto, la mayoría son los choferes de central que se agruparon en este lugar para poder acompañar la reunión, en cierto modo, y seguir con las movilizaciones de esa manera. Exactamente, Judy. Vemos también un buen contingente allí de la Policía Nacional, también de la patrulla caminera, horas decisivas. Así es que vamos a estar muy pendientes, Judy. Cualquier novedad nos avisa y volvemos a entrar contigo. Perfecto, Rolando. Vamos a seguir acá. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hallamos al ámbito deportivo de vuelta en Tarde Noticias. Hablemos de la Copa Paraguay porque el campeón defensor entra en acción esta tardecita noche en la cancha del Esportivo Luqueño, en el Estadio Feliciano Cáceres. Libertad, el campeón defensor de la Copa Paraguay, juega hoy ante el 29 de septiembre de Luque a partir de las 19.30 horas por la fase de 32 avos de final de la competencia. Para este duelo, Daniel Garnero prepara un equipo bastante importante, competitivo, equipo en teoría que no es titular, pero que tiene realmente grandes nombres. Carlos Servín en el arco, Iván Ramírez, Luis Cardoso, Diego Viera, Ayrton Cougo, medio sector con Pedro del Valle, Marcelo Díaz, Lucas Sanabria e Iván Franco, Rodrigo Bogarín y Carlos Sebastián Ferreira. El conjunto repollero está séptimo en el torneo clausura 2021 con tres puntos en tres partidos disputados. Por su parte, el conjunto del 29 de septiembre del barrio Molino de Luque viene de caer 2 a 0 ante el presidente Ayers en su propia cancha y está en la novena posición de la primera BD, el fútbol paraguayo. Bueno, independientemente a la tecnología, a la implementación del video arbitraje, el fútbol paraguayo y la polémica van de la mano definitivamente. Y en ese contexto, las polémicas arbitrales que siguen y en el partido entre Olimpia y Guaireña, el pasado domingo, el decano reclamó un penal no sancionado sobre el delantero Derli González en la primera etapa cuando el compromiso seguía con el marcador sin goles. El defensor de Guaireña levantó imprudentemente la pierna e impactó en Derlis que cayó al piso producto del contacto. Tanto el árbitro del partido, Juan Gabriel Benítez, como el del video arbitraje, Ever Aquino, consideraron que no era infracción. Olimpia terminó cayendo 2 a 0 en ese compromiso y un día después, la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer el audio del chequeo VAR al tiempo de admitir la equivocación. Ante esto, hoy la dirigencia de Olimpia comunicó que solicitará oficialmente vía nota a la Asociación Paraguaya de Fútbol que tanto Juan Gabriel Benítez como Ever Aquino dejen de arbitrar los partidos del decano en lo que resta de la temporada. Olimpia entonces tacha a Juan Gabriel Benítez y a Ever Aquino. Bueno, presten mucha atención a esta noticia en el plano internacional. Ocurrió en Colombia después de muchísimo tiempo en medio de la pandemia del COVID-19, la gente volvió a las canchas en el fútbol colombiano. Lastimosamente terminó mal con una verdadera batalla campal. Era el regreso del público a los estadios en Colombia y terminó en un escándalo en el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional en el estadio El Campín de Bogotá por la tercera fecha del torneo local. Lo que originó toda la secuencia de incidentes fue que hinchas de Nacional comenzaron a ingresar a la llamada tribuna familiar y a atacar a los simpatizantes del local. Ahí, la barra de Santa Fe bajó e invadió la cancha y se enfrentó a sus rivales en pleno campo de juego. Todo ocurrió en el entretiempo del partido que ambos equipos empataban 0 a 0 y obligó, lógicamente, a la suspensión inicial del encuentro. El tema es que fue una suspensión momentánea ya que el partido continuó pasada la medianoche. Lo que pasó no puede suceder en un estadio. Hinchas que abordan una tribuna familiar son unos inadaptados. No deberían venir al fútbol. Mientras sea presidente de Santa Fe voy a consultarlo. Trataré de que no regresen al estadio. Comentó Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe. No hay derecho o tanta ilusión para volver al campín para que hagan esto inaceptable. Lo rechazamos y condenamos. Desde Bogotá respaldamos las decisiones que la justicia tome al respecto. Se expresó Claudia López, alcaldesa de la ciudad. Bueno, atención porque ya salieron las designaciones de los árbitros para los partidos de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Partidos de ida. San Paulo frente a Palmeiras. El 10 de agosto arbitraje del argentino Néstor Pitana. El chileno Julio Bascuñán va a estar en el video arbitraje. Y ojo porque en el juego Olimpia versus Flamengo acá en el estadio Manuel Ferreira en Asunción el 11 de agosto el árbitro va a ser el argentino Facundo Rapalini en el bar Mauro Vigliano también de nacionalidad argentina. River Play frente al Atlético Mineiro de Brasil también el 11 de agosto el mismo día arbitraje de Jesús Valenzuela árbitro venezolano. Y en el bar va a estar John Ospina, el colombiano. Y finalmente el día 12 de agosto Fluminense frente a Barcelona de Ecuador arbitraje de Alexis Herrera venezolano. Y en el bar va a estar el uruguayo Andrés Cuña. Insólito lo que ocurría en un vuelo entre Filadelfia hasta Miami. Vamos a observar aquí las imágenes. Podemos observar venimos aquí en piso un ratito por favor. Podemos observar a un joven un joven de 22 años que está siendo atado con una cinta. ¿Por qué la tripulación decidió atar a este joven? Porque esta persona primeramente estaba ebria. Esta persona estaba ebria inclusive pedía a las azafatas bebidas alcohólicas. Posteriormente se derramó el alcohol lo que hizo que se vaya hasta el baño. Se desnudó este hombre según lo que comentan también las personas que estaban allí presentes. Se desnudó y además de estar desnudo en pleno avión en pleno vuelo esta persona empezó a golpearse con los tripulantes manoseó a dos azafatas y se golpeó también estuvo a los golpes con un azafato. ¿Qué decidieron las personas? Atarlo durante todo el vuelo con unas cintas y estar así bien seguro y también por sobre todo cuidar a las azafatas que fueron manoseadas. Bueno, terrible lo que ocurría entonces en este vuelo y para aplaudir también la decisión que tomaron las personas para cuidar por sobre todo a las azafatas. vamos a cambiar de tema estamos observando una orca esto es en Alaska la orca quedó atascada y las personas que pudieron avistar a esta orca fueron allí para ayudar al animal la orca quedó varada en una playa rocosa de la isla del príncipe de Gales en Alaska y podemos hablar de que gracias a la ayuda de las autoridades y de las personas que fueron allí para poder ayudar a este animal lo pudieron salvar y de esas noticias positivas Rodi en donde podemos observar que las personas siguen ayudando siguen siendo de buen corazón y hicieron todo lo posible para salvar a la ballena y salvaron si la salvaron la salvaron en Alaska eso es lo importante bueno como va a continuar el tiempo Jampay va a haber días calurosos si se vienen días calurosos y extremadamente calurosos sábado y domingo máxima de 31 grados así que para todos aquellos que aman el calor van a disfrutarlo exactamente a tener en cuenta entonces señores nos estamos yendo nos reencontramos mañana gracias Jampay gracias a vos Rodi gracias a la teleaudiencia chao chao PUSHING UP THE HILLS SEARCHING FOR THE THRILL OF IT